Así fue el reencuentro de Ángela y Cristian Alba Yo creo que muchos recordamos ese momento En que Ángela y Cristian cantaron esta canción Que hasta la fecha fue algo muy significativo Ahora en la relación con Ángela y Cristian Y es que precisamente en ese momento En ese momento fue cuando Ángela y Cristian Se reencontraron después de muchos años Yo creo que en ese momento ya se veía que ellos Ya ocupaban algo quizás por su corazón en ese momento Por ese momento y por otro Y que además quizás por esa razón Es que Cristian le dice a Ángela que no está tan completa Ya que en su momento si ustedes recuerdan Pues en ese momento si se veía prácticamente Que pues Ángela pues andaba muy pero muy completa En la manera en que actúa en ese momento Pero pues es que porque ella siempre A Cristian Alba siempre fue su guapo El amor de su vida Así que vemos este video Recordando obviamente ese momento Así que mi director Así que el amor de su rapidement Lo seducía de Sid Ja Da Ja 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 Yo no sé cómo lo que voy a disparar Ja 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 Jo Así que que apenas nos queda ese recuerdo y ese momento, ya que todos en ese momento estuvimos viendo lo que estuvo pasando. Obviamente después de que se reencontró Ángela Aguilar y Cristina en ese momento, ya que pues en el que hace muchos años cuando Pepe Aguilar decidió apoyar la carrera de Nodal, que no se habían visto para la carrera de Nodal, así que los que vean esta vez que ya se veía de uno a dos, ya que se veía de uno a dos del uno al otro.